¡Órale, mano! ¡Nos encontramos acá en el Circo de los Políticos, mano! ¡Con su gran amigo El Chorri! Y vamos a hacer la presentación de todas las grandes atracciones que tenemos en el Circo de los Políticos, mano! ¡Cóncheme la cámara! ¡Acá tenemos nuestra fiera maestrada, mano! ¡No tengas miedo! ¡Acérquense porque está enrejado! ¡El único problema que no tiene es techo en nuestra jala, mano! ¡No hay ningún problema! Este león, este león es una gran atracción, la hemos traído de la Báfrica, mano! Este león, su máxima atracción es cuando salta las argollas con candela, mano! ¡Pero lo máximo es cuando se come el brazo del público, mano! ¡Este brazo, este brazo es de una vieja zampona que se zampó de Galería Platea, mano! ¡Lo máximo, quieto! ¡Síganme las cámaras, mano! ¡Por acá tenemos más atracciones, mano! ¡No vayan a pensar que es el Chupacabra! ¡No, mano! ¡Tampoco vayan a pensar que es el monstruo de tamaña, menos, mano! ¡Este es el demonio que le sacaron a Iván Cruz, hermano! ¡Claro! ¡A Iván Cruz cuando estaba de moleto! ¡Órale, tranquilo, mano! ¡Está recontraduro! ¡Este demonio es cantinero, mano! ¡Síganme las cámaras, mano! ¡Acá tenemos mucho más, mano! ¡No vayan a pensar que es un dinosaurio! ¡Este es la iguana de Margarito, mano! ¡Síganme las cámaras, mano! ¡Síganme las cámaras, mano! ¡Y acá, qué van a pensar, mano! ¡Este circo es lo máximo! ¡El circo de los políticos! ¡No vayan a pensar que es un mango gay! ¡No, no, mano! ¡Esta es nuestra mascotita del circo, mano! ¡Esta mascotita invita a todo el público! ¡Adelante, cuatitos! ¡Adelante! ¡Pasen al circo! ¡Saquen su boleto! ¡Síganme lo máximo! ¡Síganme, por favor! ¡Adelante, mano! ¡Órale, hermanos! ¡Órale! Ustedes dirán, ¿qué hago acá el Chorris, amigo del pueblo? Acá estoy en el circo de los políticos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace el Chorris en un circo? ¡Acá me estoy recurseando, mano! Como todos ya saben, los eliminaron, mano, de la Copa América. Y ya estamos próximos a que nos choteen del mundial. Y es por eso que estoy acá, mano, con el pueblo, mano. ¡El Chorris! ¡El Chorris es lo máximo! ¡Chorris! 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 ¡Qué lindo, mano! Y por si acaso, este circo de los políticos está padrísimo, mano. Por acá van a desfilar todos los políticos. Y el Chorri acá, metido en el circo como un gran animador, mano. Mientras que el Claudio con su fisurita nos está cocheando ahí en Alemania. ¡Sí, mano! Haciendo bururú. Y el propio allá contando su plata en Luxemburgo. El Chorri está acá con el pueblo, mano. ¡Ese es el Chorri, mano! ¡Chorris! 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 En este momento vamos a presentar, mano, a nuestras grandes atracciones en el circo. Este circo es lo máximo, mano. ¡Qué alegría! Vamos a presentar a los grandes monociclistas. Bueno, esos que dan vuelta en una llanta, mano. ¡Monociclistas! ¡Ya me acordé, mano! ¡Ese es! Y los grandes monociclistas son la gran familia Roque, que son monociclos suicidas, mano. Con pequeñitos así. Van a ver a Joel, que tiene un año y medio, mano. ¡Adelante los monociclos, mano! ¡Puéngale el aplauso! ¡Eso es, mano! ¡Ahí está la gran familia Roque! ¡Ahí está el aplauso, mano! ¡Y ahora el trío suicida! ¡Eso es increíble, cuate! ¡Eso es lo máximo! ¡Qué bonito, mano! ¡La gran familia Roque! ¡Estraordinario, mano! ¡Un poco más rápido, mano! ¡Qué bonito! ¡Estraordinario, mano! ¡Ven el aplauso! ¡Y ahora ellos van a levantar a la más pequeñita! ¡Y hoy el año y medio, esta niñita Priscila! ¡Ayer recién ha nacido, mano! ¡Esto es increíble! ¡Observen! ¡Observen! ¡Qué lindo, mano! ¡Este es lo máximo! ¡Increíble, mano! ¡Ahí estamos! ¡Estraordinario! ¡El aplauso fuerte, mano! ¡Órale, cuate! ¡Ven el aplauso! Y ahora Joel, Joel hace un doble cuerpo con su hermano, mano ¡Y son los suicidas, mano! ¡Son los monociclistas que se presentan acá en el Circo de los Políticos! ¡Qué lindo! ¡Ven el aplauso fuerte, mano! ¡Ahora dos cuerpos con Priscila, la más pequeñita! ¡Y viene lo increíble, mano! ¡Esto es algo sensacional! ¡Con bastante cuidado, mano! ¡Esto es increíble! ¡Ay, me es y sal de ahí! ¡Increíble, mano! ¡Lo máximo! ¡El aplauso! ¡Van a recibir el aplauso! ¡Aplaudan los marros, porque esto es increíble! ¡Ven el aplauso muy fuerte, eh! ¡Cachita, cachita, cachita! ¡Bueno, señoras y señores! Y ahora, después de haber apreciado a los grandes monociclistas, la familia Roque, viene la gran atracción del Circo, mano, ¡lo máximo! ¡Viene la gran pareja dispareja de una larga gira por Luxemburgo, Suiza y Gran Caimán! ¡Ellos son nada menos y nada más que Cholo sentado de cabana, ah! ¡Y Elian, sin a la princesa guerrera de Bélgica! ¡Lo máximo! ¡El aplauso, hermano, adelante! ¡Alejandro! ¡Te dije que esto del circo no iba a funcionar! ¡Ellian, tienes que tener paciencia! ¡Piensa que si esto sale bien, me puedo reenganchar con mi pueblo! ¡Tú ya no te reenganchas con nada, Alejandro! ¡La gente me ama o me quiere! ¡Por acá! ¡No importa! ¡Ellian, por favor, piensa que podemos reenganchar! ¡Piensa, piensa en mi vacancia! ¡Ellian, Alejandro, ya estoy hasta de esto! ¡Yo me doy! ¡Ellian, no, no, no! ¡No te puedo decir! ¡Ellian, piensa en mí! ¡Piensa en mi gobierno! ¡Piensa en la vacancia! ¡Piensa en Blue Bay! Bueno, hermanos y hermanos de todo el Perú, aquí está Cholo sentado de cabana, el gran lanzacuchillo, en el circo de los políticos. Así que necesito un voluntario del público para que esté aquí, en el bull como el blanco humano. Un voluntario por acá, un voluntario... ¡Puérale, hermano, una persona que salga apoyada! ¡Un voluntario por acá! ¡Un voluntario! ¡Apoyen, hermano, al lanzador de cuchillo, hermano! Este... ¡Alejandro no está resultando! Bueno, en vista que nadie en el público se quiera... ¿Por qué no confía que pide la gente? No se tiene que ser porque soy salado. ¿Sabe qué? Entonces, la nueva blanco humano será... ¡Elián, la princesa guerrera de Bélgica! ¡Elián! 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 El llegando, nos están aplaudiendo ¡Vamos! ¡Corrillo! ¡Vamos! La gente nos ama Tú solamente tens confianza, Elián Ojalá que falles Bueno, vamos con el askemento de cuchillos Y ahora, Cholo sentado, señoras y señores, se prepara a hacer el gran lanzamiento de cuchillos donde todo el público espera que falle. ¡Falle, que falle, que falle! ¿Cuánto he esperado por este momento? Dios mío, por Dios. Lucrecia, anda calentando. ¡Falla, Cholo, falla! Esta va por Baruch. ¡Baja el brazo, Leán! ¡Baja el brazo! ¡Prensa amarilla, de vuelta nacional! ¡Prensa amarilla, de vuelta! ¡Baja el brazo! ¡Baja el brazo! Este va por la Comapa. Este por Blue Bay. Este por levantar siempre el brazo. Y este por la Fundación Pacha. ¡Baja el brazo! ¡Baja el brazo! ¡Prensa amarilla, de vuelta nacional! ¡Prensa amarilla, de vuelta nacional! ¡Eleán! Ha sido un gran trabajo circense. Con esto subió 0.5%. ¡Eleán! ¡Eleán! Te juro, te juro, pucha, no me ligo. Te juro que hice lo mejor posible, Leán. No hay nada que hacer que mejor que presidente, soy mejor lanzacuchillos por mi madre. ¡Popi, te quedaste sin chamba! ¡Ha nacido Cholo sentado de cabana! ¡Sí! ¡Tuega es el Cholo sentado de cabana! ¡Es verdad! ¡Y yo soy Elían, la coctacabeza! ¡No, Elían! ¡No! ¡Aaah! 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 Y ahora siguiendo con el circo de los políticos, mano, no podía faltar la risa, la gracia y el buen humor. Así que presentamos al payaso Pelotonano. ¡Dérenle el aplauso! ¡Oye, caballero! ¡Qué alegría, malo! ¡Oiga, caballero! ¡Oye, que me mira! ¡Tranquilo, tranquilo, payaso pelotón! ¡El payaso tiene que ser alegre, no amado! ¡Hola, caballero Chorri Meón! ¡Ay, ay, ay! ¡Una pregunta, Chorri! ¡Dígame, payaso pelotón! ¡Por si acaso han venido aliancistas al circo! ¡No han venido, payaso pelotón! ¿Y a qué va esa pregunta? ¡Es que no he traído papel higiénico! ¡El payaso pelotón, mano! ¡Una preguntita, payaso pelotón! ¿Usted es inteligente? ¡Sí, soy muy inteligente, caballero Chorri! ¡Muy inteligente, eh! ¡Sí, porque he pasado por las mejores universidades del país! ¡Ha pasado por las mejores universidades que tiene el país! ¡Y qué ha aprendido, payaso pelotón! ¡Qué voy a aprender si solo he pasado, pebabuzón! ¡Cárales, hermano! ¡Pero me imagino que debe saber algo, hermano! ¡Así que ahí va la pregunta! ¡Quiero que me conteste tres palabras que terminen en hoyo, payaso pelotón! ¡Por si acaso no estoy haciendo así porque estoy imitando un payaso! ¡Si no! ¡Si no que me cag***o! ¡Oiga, payaso pelotón! ¡Acá en el circo hay niños, más respeto! ¡Oiga, payaso pelotón! ¡Dígame tres palabras! ¡Tres palabras que terminen en hoyo, mano! ¡Tres palabras que terminen en hoyo! ¡Cómo no, caballero! ¡Conteste, payaso pelotón! ¡Ahí tiene el repollo! ¡Repollo! ¡Muy bien, mano! ¡Repollo! ¡Perfecto! ¡Ahí tiene el pollo! ¡Pollo! ¡Muy bien, payaso pelotón! ¡Van dos! ¡Falta una! ¡Falta una, caballero! ¡Déjame pensar, caballero! ¡Ya! ¡Espalda, caballero! ¡Espalda! ¡Espalda no, payaso pelotón! ¡No terminen en hoyo! ¡Cómo que no! ¡Vueltéate, mira! ¡Tu espalda termina en hoyo! ¡Cállate, mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale, mano! ¿Qué estás haciendo, mano? ¡Ese no es chiste, mano! ¡Mi querido Chorri! ¡Sí, dígame, payaso pelotón! ¡Ahora voy a contar mi chiste de cierre! ¡Su chiste de cierre del payaso pelotón en el circo de los políticos, mano! ¡Qué bonito! Resulta que en un avión sube el presidente Cholero y la primera dama, Elian Carpa. ¡La pareja, mano! El avión se cae. ¡Se cae! ¿Quién se salva? ¡Oh, quién se salva, payaso pelotón! ¡Se debe salvar! ¡A ver el público que diga quién se salva! ¡Elian! ¡El solero! ¡El avión, dice! ¡El piloto, el piloto! ¡Tolero! ¡Genial! ¡Bueno, dicen de todo, payaso pelotón! ¡El avión, el lianto, el cholero! ¿Quién se salva, payaso pelotón? ¿Sabe quién se salva? ¿Quién se salva? ¡Queremos saber, cuate! ¡Se salva el Perú, pues, huevoso! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Todos tienen su circo! ¡Yo también quería tener mi circo, compañeros! ¡Ja, ja, já, já! ¡Quiero anunciarles que he dejado la política de cantina, que no es lo mismo que la política de etiqueta azul! ¡Ja, ja, já, já, já! ¡También la política de la escopeta de dos cañones! ¡O la política de la escoba de dos palos! ¡Ustedes saben a quién me refiero! ¡También he dejado la política de la mentira, del insulto, del golpe bajo! ¡Pero por sobre todo, he dejado la política de la patada, compañeros! ¡Palmas! Aunque, ya listo, ya basta, ni han pago entrada y todavía se tiran su parte. Pero por sobre todo, quiero aclarar algo, no fue una patada, compañeros, fue solamente un pequeño rodillazo nada más. Un rodillazo, claro, un rodillazo de 10 metros, pero nada más. Un pequeño rodillazo se proyectó, se me proyectó la rótula, nada más. Y el señor Lora, al que le cayó el patado, por favor, no, no exagere usted. Yo le pedí disculpas públicas, señor Lora, por favor, si solo fue una caricia, una cosita. Ahora me he enterado que al señor Lora lo están operando del poto para sacarle mis zapatos, nada más. Pero no exagere usted, señor Lora. Cualquiera puede ser un exabruto, pero eso sí, les doy mi palabra, compañeros, que aunque es otro el que promete y promete y nunca cumple, que yo sí jamás, nunca más, volveré a meter una patada a ningún prójimo. ¡Palmas, compañeros! ¡Nunca más! Gracias. ¡Manzana, manzana! Y en el momento histórico y revolucionario... ¡No hay agua para locos! ¡No hay manzana para locos! Me está tapando. Y ahora, disculpe, ¡Manzana, manzana! ¡Vete con tus manzanas a la compañera! ¡Y son tontes, compañeros! Les decía, compañeros, que en este aspecto nosotros nunca más dejaremos en alto el pie a nadie. ¡Algodones! ¡Algodones! ¡Me está tapando, señor! ¡Algodones! Estoy en un discurso. ¡Algodones! ¡No tienes dos, dos, dos! ¡Puede tan riquísimo, dulcecito! ¡Señor! ¡Va por un sol! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Algodones! ¡Algodones! ¡Ay, olor! Entonces, compañeros, a lo que iba, que nosotros se nos ha haciendo una campaña en contra nuestra. Por eso, compañeros, nosotros nunca más volveremos a agredir a nuestro prójimo. Por favor, yo qué sé... ¡Algodones! Estoy en un discurso. No me interrumpa. ¡Entonces! ¡Cantala, ganchita! Compañero, por favor, este, retírese. ¡Cantala! ¡Cantala! ¡Y entonces! ¡La política de la patada! ¡Jamás vaya hacia el diablo! ¡Y entonces les decía que la política de la patada es la política que siempre ha agredido a nuestro país. Y por eso, compañeros y compañeras, perdón este... Este, este, el manguito me está a tapar Saca tu pelo, manguito Saca tu pelo, manguito Te voy a hacer jugo, carajo Compañeros Nada ni nadie podrá callarnos, compañeros Y entonces, como les seguía diciendo, compañeros En esta tarde tan especial Y entonces, Garfield, me está tapando Garfield, me está tapando Y entonces a lo que iba, señores Me está tapando, señor Garfield, ven para acá, Garfield Qué bonita cola, Garfield Ahora te lo voy a meter adentro Muy bien Y siguen, compañeros, estamos en el circo de los políticos Y entonces ahora Oiga 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 Y digan lo que digan Nosotros jamás volveremos a agredir a ningún próximo Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Me está, me está tapando Bob Esponja Bob Esponja, tranquilo, tranquilo Ahora me vuelvo Tranquilo 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 Y ahora me vuelvo Calamardo Bob Esponja Bob Esponja